Gracias. 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 ¿Qué tal? Muy buenos días. Hello, good morning. My name is Joyce Mantilla and I was invited by the organizers to conduct this important webinar. And I want to make the introduction on behalf of the regional government of ICA and the Office of Technology and Investments of Korea, of Yonuri, on behalf of UNIDO, we welcome you to this webinar, Models of Technoparks in Korea and their adequation and adaptation to the ICA region. And we have a special... Queremos recordarles también e informarles que este webinar cuenta con traducción simultánea en inglés y español. Pueden dar clic en la pantalla de Zoom al ícono del mundo ubicado en la parte baja de esta pantalla de la plataforma y se abrirán las opciones disponibles. Entre los panelistas tenemos gentilmente la participación del ingeniero Avid Román González, Máster en Automatización Industrial y Humana por la Universidad Paul Voltaire de Metz, Francia. Se doctoró en procesamiento de imágenes y señales de Telecom Paris Tech y es investigador de la agencia espacial francesa CENES en el Centro Aeroespacial Alemán. Tenemos también la destacada participación como panelista del doctor Modesto Montoya, director académico del Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología. He's also in charge of science and technology and he's in charge of a group of forming a ministry for technology. He's also part of an event nuclear energy and he's also member of ESI. With us also as a panel member, Dr. Martín Alarcón de la Universidad de San Luis Gonzaga, ICAM. Another member is David Diaz Lazo, coordinator of promotion of investments in Peru in the office of promotion of investments and technology of Korea, organization of UNIDO for the United Nations for industrial development. Also Mr. Caldas, Edgardo Caldas, also part of a scientist of ICA and also the creator of the innovation fair and competitiveness for enterprises in ICA. Also the organizer of a first aerospace congress in Peru and also the author of the office of technological office in regional regional level. Also, knowing that panel members that we have today, we are going to have a brief biography of Dr. Yehun Ri, the main speaker in this webinar. Dr. Yehun Ri. de la empresa iScore Ventures, fue CEO de la fundación Yehun Book Tecnopark y ex-presidente de la asociación de promoción Tecnoparques de Corea y ex-profesor de la escuela de negocios de la universidad de Yoenam en Corea también. El Dr. Ri ha creado un capital de riesgo prometedor, iScore Ventures, y se convierte de este modo en un capitalista de riesgo. Solía estar a cargo de las políticas de promoción industrial y el apoyo de las pymes de la provincia de Yehun Book. El parque tecnológico de Yehun Book juega un papel clave y de liderazgo. El parque tecnológico de este proyecto en el principio de la la industria industrial revolución de Yehun Book, y desarrolló también nacional proyectos como el Research Center y también el Ministerio de la WIER y la transferencia de energía, también el juego, y también el set de industria plantas, entre otras. Yehun Book Tecnopark es famosa por ser el primer en Corea, y también por su nivel de sales was more than $1 billion last year Dr. Reed was also known worldwide as well as in his country as one of the real professionals on Technoparks since the Technopark project in 1998 this is why he was accepted in 2019 in the publication Marquis Hus Hu Marquis Hus Hu published, acknowledging his success in ...empresarial de Technoparks obtuvo su doctorado en comportamiento organizacional de la Universidad de Cornell en Estados Unidos y tiene varios artículos en revistas internacionales como Technovation International Journal of Human Resource Management, Management Decision, Personal Review y Managerial Psychology bueno esa es una breve una breve reseña de la experiencia y la vida del Dr. Reed entonces vamos con esto a dar pase a su alocución a su participación luego les recuerdo que va a haber una rueda de preguntas también por algunos minutos y en su momento les daremos aviso para que puedan ir hay un hay un chat grupal en el que pueden hacer llegar sus preguntas a los organizadores adelante por favor con el Dr. Reed Muchísimas gracias por su tan buena presentación y no tan breve fue una presentación bien larga para toda su audiencia estoy muy honrado de compartir con ustedes nuestra experiencia con los Tecnoparques especialmente su país es muy rico en recursos naturales y también y también una cultura muy saludable desde tiempos muy antiguos por supuesto la historia de Corea se ha desarrollado muy rápido pero estoy muy honrado de mostrarles a ustedes mi experiencia y compartir con ustedes y quizás podamos hacer una buena asociación con ustedes y me gustaría también contribuir en algo en la construcción de esta asociación con su país y Corea ahora ya puedo poner mi presentación ahora puedo compartir mi presentación mis diapositivas si si por favor mi presentación tiene por título las lecciones aprendidas en el Tecnoparque de Corea para la región de Ica especialmente he notado a partir de Eduardo que él me ha informado de Ica region so in the end or in the last part of my presentation I will make some implicate political policy implication to Ica region based on my experience and also some some small even even small information small knowledge of Ica region My major presentation will be focused on the how, what we've done, why Korean Tecropa was established, and also how about the current status of Korean Tecropa. And then I will draw some implications for your reasons. Anyhow, you know, as you all may be familiar with the Asian financial crisis in 1997, I think you were not also an exception of this financial crisis at that time. Look at this, you know, slide, this diagram shows the Indian rupiah, Indian currency dropped by 83 percent. Korean currency one was also by almost 34 percent, you know, nominal GDP dropped by 43 percent in Indonesia. In Korea, in Korea, it was dropped, it dropped by 18 percent. It almost been turmoil and the crisis we have never, we had never experienced at that time. So many Korean, most of Korean are poor heavy burden because we got, we borrowed some dollars from IMF to escape such crisis. So all the economic indices dropped. Korean people had a big headache because we had never dreamed of this kind of crisis. Until before this crisis from Korean liberation in 1950, Korea enjoyed miraculous economic loss. Look at this gross chart. Look at this gross chart. From, you know, from 1962, at that time, Korean GDP was only, per capita income was only 87 dollars. We enjoyed more than 10 percent annual gross until 1980, and then also nice, nice annual gross, almost 88 percent. But 1997, we faced, we were faced with a foreign currency crisis, dollar shortage, I mean. So before the crisis, per capita income was more than 10,000, but it dropped 6,700. We had another financial crisis in 2008. So the per capita income dropped from 21, more than 21,000 to 17,000. And, you know, we bounced back. We were very, you know, happy. We were very lucky in this kind of power or ability to bounce back. We were very lucky in this kind of crisis. But in this moment, the income per capita of Korea is more than 31,000 dollars. And, in this moment, the income per capita of Korea is more than 31,000 dollars. And then we went down to the capital of Korea, it's low. Well, you can see, the nation of Korea is a member of the UGDE in 1996, Fue el miembro número 29 y también tiene un volumen de comercio que es el séptimo en el mundo. Y es el único país que se ha vuelto miembro que tiene más de dos mil dólares de ingreso y con una población de menos de 50 millones. Entonces, ¿qué es lo que ha llevado a este milagro económico? Yo creo que hay tres factores. Ha sido el liderazgo y hemos tenido unos increíbles empresarios y emprendedores. Como el señor John Joon Lang y también el fundador de Samsung, que él también contribuyó a este tipo grandemente, a este milagro. Y tampoco no podemos subrayar suficientemente la gran inversión que hubo. Los padres coreanos siempre más que más que nada invierten el 70 por ciento de sus ingresos en la educación de sus hijos. Y este tipo de educación debería ser tomada por el país, por la nación. Pero no fue así. Fueron los padres coreanos quienes invirtieron grandemente y tomaron esa responsabilidad de educar a sus hijos. Ellos mismos, ¿no? Ese es uno de los grandes conductores del milagro coreano. También otro conductor, como les había comentado, es el liderazgo nacional. La mayor parte del país que fue liberado después de la Segunda Guerra Mundial se enfocó en el desarrollo y también en la industria de la sustitución de importaciones. Se enfocó en esto en Corea para exportar todas las habilidades de exportación. Pero tuvieron razón los coreanos. Y por eso Corea tuvo esa diferencia. Y esta diferencia en la política que fue dirigida hacia la exportación fue tomada más que nada por Corea y Japón. Más o menos en el 1980 se convirtió. Samsung, Hyundai, LG, were established at this time by the support of the Korean government. Yeah, this Korean government, you know, Korean government pursue, Korean government pursue export-led industrial policy and provide necessary infrastructure while encouraging entrepreneurs to compete globally and survive for themselves, resulting in current Samsung, Hyundai, etc., LG. This national policy leadership was very, you know, conducive and successful. But, but, when we were faced with the foreign currency crisis, ¿Pero qué pasó cuando tuvimos acá la crisis sanitaria? Hubo también empresas, ¿no?, que se volvieron en ese momento globales, como Daewoo. Había un mito en ese momento que si su empresa crecía y crecía, entonces el gobierno no le iba a permitir quebrar. Porque pensaban que el gobierno iba a ayudar a las empresas debido a que las empresas eran muy grandes. Pero aún así fueron a la quiebra. Estos tres conglomerados quebraron. Y por eso, este mito de que era demasiado grande para quebrar, se destruyó. Y muchos empleados se fueron despedidos y quedaron sin empleo. Y esa fue una experiencia que el pueblo coreano nunca había tenido hasta ese momento. Entonces, el gobierno coreano se dio cuenta de que este tipo de conglomerado que no podrían ayuden a Colombia de que no ayudara a estos cosas. Por eso el gobierno de los Estados Unidos de Estados Unidos de Estados Unidos se suplice. Así que el gobierno coreano comenzó a encararar, o al arpegar, nuevas startups, a tomar su tipo de conglomerado. make startups instead of supporting big conglomerate of course there is still some support by korean government to become growth but major shift has been made to new startups korean government such a korean government shift paradigm shift to new startup was you know had gone to the importance of the technical park i mean korean government assigned the role of supporting new startup to technical that's why technopark got some spotlight from the korean of course korean government also helped technopark to sustain and survive uh on and on by helping korean national assembly to make a special law called act on special cases concerning support for technopax due to this kind of legislative support the apoyo legislativo el parque tecnológico de corea pudo sobrevivir hasta este momento sin tener en consideración los cambios en los regímenes es muy importante porque eso depende también del cambio en la administración gubernamental el cambio de presidencia y podría ser como algo que se pone y luego se deja de lado pero como era ley ya no por eso hubo esta experiencia coreana es única en el mundo porque tiene el apoyo legislativo debido a esta ley especial esta ley es sigue en vigencia esta ley es sigue en vigencia or that's why korengap tecropag was asked to promote and support smes in especially in region korengap was also very interested in developing the nation in a balanced way not focused not too much focused on seoul and capital region but also in other regions also tecropag was asked to facilitate for the institutional cooperative system you know triple helix university industry income uig relations these slides shows tecropag has experienced uh in a four stages and in the first stage it was asked to provide or play as to provide or play as impra build i mean here impra means equipments spaces etc for small and medium enterprise or startups and it was asked to facilitate the uig relationship this third stage is very important tecropag was asked to play as regional industrial policy makers by providing vision to region and also regional small and medium enterprises tecropag is not private organization but public organization as uh as policy makers now tecropag has been transformed into platform for nurturing local industry local smes since 19 since 2013 but all of these four stages are performed for function performed concurrent it is now korean tecropag is defined as a korean version of science and technology but this tecropag the name tecropag is very famous and prevalent it is very famous and prevalent it is very famous that sus predecessors and now they have a special law and in this diapositiva they show us the map of the ruta of the evolution of the parques tecnológicos coreanos and here they explain cuáles son las etapas no son cuatro etapas no que enfatizan las funciones que que han concurrido para ayudar en este momento entonces sacar las funciones son funciones muy importantes también todas son muy importantes que incluyen estas tres o sea la última etapa también incluye las primeras como ustedes saben ya les había mencionado edgardo me escribió y me pidió que les diga algunas implicaciones y es por esto que me gustaría enfatizar las leyes no en estas tres etapas a partir de la tercera etapa el tecnoparque empezó a jugar un como un centro un hub de innovaciones en las regiones y nos que dio también como acogida a las industrias estratégicas específicas para cada región basadas en una estrategia de especialización inteligente basadas en una estrategia de especialización inteligente les voy a explicar un poco más en detalle más adelante ahora en otras palabras el tecnoparque ha sido como un think tank no un centro de razonamiento o de pensamiento imagínense esta este parque en su región ica ustedes tendrían que tener gente que haga las políticas especialmente para la región eso es muy importante ahora los resultados de esta decisión del gobierno coreano y utilizar estos parques industriales como hacedores de políticas la pueden ver acá tenemos aquí el crecimiento nacional en promedio fue 6.2 y en la ciudad capital fue solamente de 5.6 por ciento de crecimiento que es mucho más bajo que el crecimiento a nivel nacional ahora nosotros podemos ver acá en un área que no es capital sino digamos el área provincial ha crecido más 6.7 por ciento porque eso se debe a la política industrial estratégica regional usando el parque industrial o parque tecnológico como el que hace las políticas y también hemos tenido un crecimiento en la inversión en investigación y desarrollo debido a sus competencias miren este gráfico tenemos acá en investigación y desarrollo en la tasa de crecimiento se comparan las industrias estratégicas con las no estratégicas y también acá las dimensiones en costo en investigación y desarrollo el número de investigadores y con el número de organizaciones y miren estos tres aspectos no la industria estratégica muestra que ha habido un crecimiento mucho mayor una tasa mucho más alta que la industria no estratégica yo creo que este es el resultado de del énfasis que se le puso por parte del estado en este enfoque industrial regional el gobierno coreano en primer lugar diseñó el tecnoparque como una asociación asociación público-privado pero luego cambió y decidió utilizar como un modelo en primer lugar 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 el gobierno trató no en primer lugar lo que no en primer lugar no no se volvió más hacia el sector público no es una asociación pública privada sino que es más una cuestión del sector público estas etapas de evolución en primer lugar tenemos acá el tecnoparque que es una herramienta para apoyar a las pymes pequeñas y medianas empresas dándoles también estas funciones de investigación y desarrollo y también darles este educación o sea encubadora de negocios y también a veces consultoría y también las funciones de producción en segundo lugar tenía un rol de facilitador entre la relación que hay entre la universidad la industria y el gobierno y la cooperación que debe haber en otra etapa de este desarrollo se volvió un hacedor de políticas esta foto que tenemos aquí se tomó en el 2004 él es el presidente en ese momento y su esposa y acá el alcalde y ese soy yo hace 18 19 años atrás yo tenía yo tenía solamente 40 años o más o menos miren viendo la distancia entre el presente muestra que el énfasis que el gobierno le dio a este tecnoparque los tengo para que han tenido también un rol muy importante no después de 20 años esto ha mostrado no que tan fuerte el gobierno coreano ha apoyado a los parques tecnológicos y ah 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 i think now canta club play as a platform for as a center for notary reserve industry it Includes all the three functions and stages in any one place. In other words, Quarenteque Park concept, Quarenteque Park is very similar to Industrial Commons, which was espoused by Harvard Scholar, I will show. Anyhow, you know, as you know, the traditional major three factors of production are land, labor, capital. Recently, one factor was added, which was innovation. I mean, these four factors are major or main production factors, land, labor, capital, innovation. If all of these four factors are accumulated or clustered in one spot, that is called Industrial Commons or Technopause, very similar. These Industrial Commons concepts is espoused by Harvard Scholar Pisano and Hsingh in 2009. It's definition, it is defined as the collective R&D, engineering, and majority calculated and sustained innovation. All of this should be accumulated or clustered in one spot or one place. Then, this kind of Industrial Commons or Tecropa can enjoy the effect of economy of accumulation or economy of cluster. And it is very important. United States also realized this effect or importance of economy of cluster recently. That's why, you know, the United States supported to establish Industrial Commons in various states and various regions to re-show large companies or global companies, which were relocated, which were located or in located overseas. By establishing this kind of Tecropa or industrial commons in the US from, I think, 2013 or 2014. The U.S. government tried to re-show the relocated global companies overseas to the U.S. It is very important. So, I'd like to emphasize the role of industrial commons or important, the Tecropa in regional development and national development by encouraging companies to do their business in this kind of special places. You know, in some, current Tecropa was introduced to overcome 1990s financial crisis and lead another miracle of success rather than continuing the support of large organizations. Because, as I explained, they could not help Korea to get out of financial crisis. That's why Korean government started to support new startups instead of supporting larger organizations by encouraging entrepreneurs to establish SMEs and developing the nation in a balanced way. Okay. Okay. I'd like to make a very brief presentation to Korean Tecropa current status. Now, there are 19 Tecropa. Almost each provincial government has its own Tecropa, but two provinces have two Tecropa. That's why all 19 Tecropa in Korea. You know, Gyeongbok Tecropa is here. You know, in each box, each Tecropa has its own special or its own specific industries based on their competencies or their strengths. Korean government asked to ask Tecropa to choose four or three to five specific industries in each Tecropa to develop those industries by supporting some special funds to each region. So, if you, I already, you know, I sent this presentation material to the organizer of this webinar. So, if you are interested in this industry, specific industrial industries in each Tecropa, you can get it, get that information from my presentation. Okay. Also, you know, all 19 Tecropa were not established at the same time. Over time, Tecropa was established. The recent one was, you know, established in 2018. Very late. Okay. Also, when Tecropa project was started, the time started, it was in 1998. At that time, tenant company in Korea was only 32. Now, it's almost 22, more than 22 hundred employees, more than 30, more than 29 thousand annual sales, more than 13 billion. And also. So, ahora son 13 mil millones. Y, ¡Ahora! Tenemos… De cero empresas, tenemos… 62 coñales.. Hace 2019. Que ahora se han… han abierto, ¿No? Ahora, dependiendo del tamaño O de la provincia y del presupuesto Tenemos acá diferentes números De presupuesto y número de personas Que trabajan ahí, como ustedes ven aquí En esta diapositiva Ahora, ¿cuáles son los retos importantes De los parques tecnológicos En cuanto a innovación? Yo creo que hay dos elementos esenciales Que es en la salud Y sostenibilidad del ecosistema Recuerden estos dos elementos La cantidad de población Yo espero que ustedes alienten A las generaciones más jóvenes A tener estas startups Y la diversidad Yo pienso que tiene que haber muchas startups Tantas como sean posibles Y luego hay que ver la diversidad Porque se tiene que tener esta diversidad Si es una empresa o una industria muy uniforme Va a tener mucho riesgo Porque si se enfrenta con algo Va a tener mucho O hay una crisis local o externa No va a resistir No va a resistir Por eso quiero enfatizar Como elemento La diversidad Diferentes tipos de empresas Tienen que tener en consideración La cantidad demográfica Y ahora me gustaría también Decirles acerca De el Tecnoparque de Yombuco Que más o menos en estos años Casi 30 En 23 años Así era la foto De cómo se veía esto En el 1997 Acá tenemos algunos Establos Como ustedes ven Y quizás alguna oficina Y ahora miren la foto del presente Y tienes más de 100.000 Operaciones que ocurren acá Y Y la gente que se ha mudado por acá También vemos acá Que este parque Tiene acá estos complejos Y cómo ha crecido Comparado Cómo ha crecido La industria de los motores También tenemos Un laboratorio abierto En otras regiones también Que son áreas múltiples En estos complejos Y también tenemos acá Un centro de aluminio Que se usa para aliviar El peso de los automóviles También la industria textil Con colores naturales Y también Un centro de desarrollo médico Tenemos acá En esta provincia De Django Miren acá Las provincias En el mapa El Django Tecnoparque Están acá En todas las provincias En el sur, norte, este y oeste Y también acá Este Django Tecnoparque Tiene como centro Está acá En un lugar cerca De la universidad Porque se usa también Esa relación Que hay cercana Físicamente también Entre la universidad Y el parque Y le da también Asistencia Acá tenemos datos De este Tecnoparque Este es el primero Que fue como un unicornio En Corea Algo raro Este parque tecnológico Una de sus funciones Principales o herramientas Fue la función De la política Y la planificación Porque se vuelve El hacedor de políticas A nivel provincial Y no incluye Todas las funciones Y es por eso Que tiene una red Y tiene buenas conexiones Con Otras personas Overseas Venture capital Y overseas Universities This kind of Networking Is muy importante Y es muy importante Y es muy útil Y es muy útil To help Regional industria Regional industria Regional companies Y también Y also Help them Regional companies To Do their business Globally Or this is very traditional You know Business Support Functions Provided by Takul Pak También agrupa A los otros proyectos Y atrae También Otras inversiones Ese Tecnopark Es una plataforma También Que junta A todos Los demás Actores También Tiene varias Funciones Que le da También Una plataforma A las Starbucks A las Empresas Pequeñas De tecnología Y les voy A compartir Este material Para que lo Tengan Como referencia Si quieren Saber Algo Específicamente Si quieren El Tecnoparque Acá Tenemos ejemplos De cómo Funciona Las Empresas Startup Originales Cuando Vienen Acá Al Parque Pueden Tener Los Servicios De Las Demás Funciones Entonces El Tecnoparque Puede Ayudarles También A Startup A Desarrollar Y Producir Este Tipo De Resultados Bueno Ahora ¿Qué tipos De Estrategias Nosotros Hemos Empleado Hemos Usado Para Construir Esta Plataforma Efectiva Bueno Primero El Tecnoparque Se Tiene Que Construir Una Plataforma Voy A Explicarles Brevemente Cómo Se Construye Esta Plataforma Y Luego La Función Más Importante Es Cómo Orquestrar O Cómo Manejar Esta Plataforma Entonces Y también Hay que Tener Tener una Relación De Cooperación Orgánica Y con La Academia Y con La Industria Y Y luego Hay que Hacer Esta Plataforma Y También Hay que Tener Otras Empresas Pequeñas O Pymes También Que Entran El Parque Tecnológico Ayuda A Construir A Este Grupo Y También Hay un Grupo De Usuarios Entonces Junta Una Relación Para Que Haya Un Intercambio Luego Si Yo Ingresé A la Sesión El Parque Tecnológico Debe Tener Trece Funciones La La Función De Atraer Que Es Atraer A Los Usuarios A La Plataforma La Segunda Es Facilitar Que Debe Dar Herramientas Y Las Reglas Para Facilitar Transacciones Y El Tres Es Como Unir Los Consumidores Con Los Productores Me Gostaría Escribirles Esto La Número Dos Es Cómo Se Gestiona Esta Plataforma Para Orquestrar Esta Plataforma De Una Manera Eficiente El Tecnoparque Debe Recolectar Los Datos Información Correcta De Todas Las Decisiones Pero No Con Intuición Sino Datos Reales Y Tienen Estar Orientados Hacia El Usuario También Todas Las Decisiones Industriales Deben Estar Basadas En Especialización Inteligente Ahora Quiero Saltarme Acá El Proceso De La Construcción De Base De Datos Porque Esto Es Algo Único Pero Sería Muy Largo Explicarles Cómo Se Hace Esta Construcción De Base De Datos Pero Si Ustedes Están Interesados En Esto La Próxima Vez Si Tengo La Oportunidad Entonces Yo Les Explicaré En Detalle Esta Información Cómo Construir Una Base De Datos Que Lo Hemos Hecho De Una Manera Muy Exitosa Hemos Construido Este Sistema De Construcción De Base De Datos La Innovación Viene De Varias Fuentes Los Investigadores Los Técnicos Los Genios Y Por Accidente Y También Por El Mercado Pero Yo Creo que El Mayor Conductor De La Innovación Es El Mercado Entonces Cómo Nosotros Podemos Descubrir Hacia Dónde Va El Mercado Yo Creo Que Es A Través De Los Datos Verídicos Por Eso Hago Un Énfasis En En Los Datos Precisos Al Tomar Decisiones Bueno Ustedes Ya Deben Estar Familiarizados Con Estos Ya Con Estos Conceptos De la Especialización Inteligente Que Eso Empezó En La En Reino Unido Más o Menos Que Es Un Lugar Que Se Caracteriza Por La Identificación De Las Estrategias Y Por La Potencialidad De La Economía Y Los Procesos De Descubrimiento Empresarial Con Envolucramiento De Los Stakeholders Ahora Me Gustaría Explicar Que El Punto De Inicio De Esta Especialización Inteligente Deben Hacer Preguntando Que Han Hecho En La Historia Luego Su Lugar Su Ubicación Donde Está Usted Ahora Y Luego Preguntar Que Tenemos Cuáles Son Sus Recursos Para Hacer Un Plan A Futuro Y Luego Basados En En Esta Este Análisis Realista Usted Puede Construir Su Estrategia Para El Futuro Luego Puede Saber Hacia Dónde Va Su Futuro Puede Hacer Su Futuro Así Pero Sin Este Análisis Realista Usted No Puede Hacer Una Estrategia Futuro Con Esta Presentación Me Gostaría Quisiera Hacer El El Énfasis Más Importante En Esta Especialización Inteligente Cuando Usted Desarrolla Sus Políticas O Regen Choosing Your Regional Specific Industries You Should Be Based On This Smart Special Strategy What You've Done Where Are You What Do We Have Then You Can Make Your Direction Your Way Okay This Is Very Important Please Don Be Stick To Don't Stick To Don't Be Focused On Wish To Do Project This Can Wish To Do Project Should Be Performed By The National Central Government In Regional Government You Would Rather Be Focused On Can Do What You Can Do Or What You Should Do You Must Do Both Can Do Project And Must Do Project Should Be Performed By Regional Government Why Wish To Project By Central But In Many Countries Korea Is Not Also An Exception These Wish To Do Project Perform Work Performed By Regional Government Then What Will Be The Result What Was The Result Failure The Red Fail Because This Wish To Take Very Long Time And Needs Big Resources Which Should Be Beyond The Wizard Capabilities That Why Naturally It Is Natural For The Regions Which To Pursue This Kind Of Measure Which Should Go To Do To Go Fail Please Avoid This But Many Political Professors Public Professors I Mean Will Advise The Regional Government To Pursue This Kind Of Bad Or Prevalent Project Which Will Maybe You Know Attracting Media Only Short Time But Not Long Time That Why I Like You To Be Focus On These First These Project Okay 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 Colleague Korean Techno Techno Park Had You Know Good Partnership With Ethiopia We Establish We Have To We Have Ethiopian Government To Establish Addis Ababa Establish The Textile Techno Yeah Hemos Abierto Este Tecnoparque Textil Este Parque Textil Etiopía No Ha Se Iniciado Por El Gobierno Coreano Pero El Gobierno Coreano Y El Parque Coreano Y Las Naciones Unidas Wulner Por Eso El Gobierno Coreano Y Wulner Han Dado Los Fondos Para Este Proyecto En Etiopía Acá Tenemos Acá La Perspectiva Que Ha Tenido Mucho Éxito Y También La Ubicación Es Muy Buena Porque Está Muy Cerca Al Aeropuerto De la Ibababa Que Está En el Continente Africano Pero Muy Cerca De La Capital Adisababa Entonces Hemos También Hemos Hecho Este Otro Proyecto Textil Con Uzbekistán Iniciado Por El Gobierno Coreano Y Con El Tecnoparque Chambung En Este Caso Este País Uzbekistán Está En Un País Del Este Y También Sirve Al Mercado Europeo Y También Hemos Tenido Un Caso Con Guatemala Hay un Proyecto TASC Que es Consultoría Tecnológica Y Las Soluciones De Corea TASC Hemos Ayudado A Los Empresarios Textiles O Temaltecos Con Con Los Equipos De Manufactura Coreanos Y También Las Empresas Coreanas Que Compran También Y Se Le Puede Vender A Estados Unidos Usando Esta Base En Guatemala Hay Varios Casos De Los Cuales Ustedes Pueden Tomar La Idea Si Ustedes Quieren Ustedes Pueden Tener Ayuda Del Gobierno Coreano Para Establecer Sus Propios Parques Científicos Como Forma De Ode Como De Demanda Oficial O Como Proyecto Task De Consultoría Tecnológica Del Gobierno Coreano Y También Como Con El Estepi Que es La Institución De Investigación Que es Muy Interesante Que Ayuda A Algunos Países A Establecer Sus Parques Tecnológicos Si Ustedes Postulan A Estas Ayudas Yo Espero Que Si Ustedes Están Interesados En Esta Ayuda O Asistencia De Corea Ustedes Pueden Entrar En Contacto Conmigo O A La Embajada De Corea En Su País Muy Bien Bueno Quiero Decirles También Este Que Este Parque Tecnológico Coreano Ha Tenido Mucho Éxito Y Ha Sostenible Que Ha Sido Protegido Por Una Ley Especial Y También Ha Sido Por Muchas Colaboraciones Bueno Estamos Muy Dispuestos Y Estamos Listos Para Mostrarles Nuestra Experiencia A Ustedes Si Ustedes Quieren Tener Esa Información Nosotros No solamente Tenemos Una Plataforma Del Hardware Sino También De Servicio Nosotros Hemos Establecido También Una Base De Datos Y También Hemos Establecido Una Central De Análisis Y También Producción Prototipos Bueno Permítanme Terminar Mi Presentación Dándoles Las Lecciones Claves De la Experiencia Del Tecnoparque Coreano Apoyo Legal No sé Si Ustedes Tienen Acá Una Fundación Legal Para Crear Un Producido Ahora Establemente Reclenco A Presionar Your Loam Loam To Enact Some Or Make Some Special Lobe For Tecnopar Project Also Smart Specialization Strategy Very Very Important I Cannot Overemphasize The Role Of Smart Specialization Don't Follow Me You Know Me If Your Lima The Capital City Can You Know Establish Some Kind Of Industrial Policy Please Don't Imitate Don't Follow Such Capital Series Industrial Policy Because Most Capital Cities Enjoying The Functioning Of Market Because Population Resources Global Access Etc Why Regions Don't Have Such Nice Infrastructure So Regions Should Be Unique In Making Their Own Policy Don't Follow Me To Or Bad I Mean You Should Be Very Careful Of Following Or Adopting A Trend Poplar Policy Or Industry Regardless Of Considering Or Co-competence Or How Silly A Given Trend May Or How Short It May Last As I Explained Earlier And How Fully You Will Feel When It Over Your Strategic Choice Or Industry Should Be Based On Smart Special Also From My Personal Experience I Would Like To Emphasize The Role Bench Capital Until 2019 Korean Tecropag Was Not Allowed To Operate Or Manage Or Have Bench Capital Therefore Many Promising Many Promising Regional Startups Left The Region In Favor Of Solo Capital City In Search For Fund That Our Big Mistake Or Failure That's Why I Also Left Tecropag To Establish And Manage Bench Capital Now Okay So If You Have Tecropag Project Or You Plan To Estab Tecropag You Should Include This Bench Capital Function In Tecropag It Is Very Important Okay In ECA Region In Regarding ECA Region ECA Could Be The Main Gateway To South America Continent And Most Powerful Industrial Technical Development Pole Such As These Kind Of Petrochemical Pole International Airport Inter Oceanic Highway So ECA Has Nice You Know Transport Infrastructure And Also Some Important Industrial Base Also Sugar Iron Mine Contract With China Is About To Be Expired I Mean This Year So Edgardo Implied The Contract Could Be Given To Korea If Korea Establish Steel Company Steel Plant In ECA Region You Know Luckily Our Province Is Very Famous For Having Two Global Companies You Know Post Which Is Third Or Second World Steel Company The Other One Is Samsung Electronics So If You Are Interested In Steel Plant In Your Region I Can Help You To Make Some Connection With Post Code I Have Some High Senior Official In Post Code So Please Let Me Know Then I May Help You Okay Also Finally ECA Region Rich Resolve For Copper Will Be Another Partnership Alternative To Korea You Know Copper Is Used Six Times In Electric Vehicle Than Engine Vehicle Engine Based Vehicle As Well When You You Know Collect Copper From Mine You Can Get Nickel As Byproduct Nickel Nickel Is The Most Important Minerals In Secondary Battery Especially In Cathode Material So I Don't Know You Already Have Some Information About This Company EcoPro BM Here BM Represents Battery Material EcoPro Is The World Number One Heineken Based Cathode Material Company Coincidentally This Company Is My Parent Company And Also The Founder And CEO Of This Company Is My 50 Year Friend He 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 Asked Me To Establish Venture Capital For His Own Organization That's Why I Made Resignation From University And Also Then CEO Of The Technical Now That's Why Now I Am The CEO Of This Venture Capital If You Are Interested In This Company Then I Showed I Listed Here The It's That Company URL Then You Can Get Into In This URL You Get The Information Of This EcoPro Okay So If Now There's No You Know Objection There's No Dispute Anymore About The Future Trend Of The Car It's Electrified People Or Electric Vehicles That Will Be The Trend In The Next 30 To 50 Years Then Wood Are The Most Important Minerals I Think Both Nickel And Lithium Are The Most Important Minerals Your Country Has Already Some World Number Two Copper Producer And Reserve Company Okay So As I Told You By Product Of Copper Is Nickel So Your Country Will Get Attract The Cassidy Material Manufactured Around The World Or I Can Also Introduce Equipro BM To Your Country If You Give Us Some Information About Nickel And Little When I Look At The Map Of Your Country In The South South American Continent I Realize Some Part Of Your Region Has The Same Latitude As Bolivia Whose Uyuni Lake Is Very Famous For World Number One Ritum Reserve So Some Part Of Your region Or Your Country Must Have Ritum And Nickel So If You Find Those Mines Then Your Country Will Easily Get The Attraction From World Class You Know World Class Cathode Material Or Cell Better Cell Maker Your Country Was Very Lucky In Having Such Important Minerals Okay These Are I Showed 10 I Listed Here 10 Frequently Asked Questions Which Were Raised In This June By Your Your Country Some Webinar Seminar The First Question Was Based On My Experience What Are Do And Don In Implantation Of Tecno Park To Avoid Waste Resources Time And Money All Parts Initiated By Tecno Park Should Be Based On Real Needs Opportunity Survey Search And Appoint The Right Experts To The Right Place Right Position Based On The Performance References Not On Their Names Background Or Nepoties Or Politics Encourage Entrepreneurs To Create As Many Startup As Pass Allow The Technopho To Have An Operated Venture Capital And Thus To Keep Pyramid Region Based Startup To Stay In Your Region Listen To And Respect The Diverse Ideas And Even Minorities Including Scientists Who Major In Basic Sciences And Even Philosophers Invest On Educating And Training Steps Don't Avoid The Wish To Do Project Not Based On Your Region Strength And Core Companies Keep Distance From Professors Who Are Researchers Who Are Hunting Money For Their Own Be Very Careful Of Con Entrepreneurs Who Are Only Interested In Fake Entrepreneurs Who Are Only Interested In Making Bad Use Of Technopho For Their Self Interested As Models Don't Be Too Close To The Need To Say No The Second Question Is What Are The Common Mistakes You Made You Identify Or Made In Management Tecna Because Of Performance Devaluation By Central Government Es A Peño Por El Gobierno Regional Y Por El Gobierno Central Los De Parques Tecnológicos A V Se Ignora O Se Se Olvida De Los Indicadores En Muchos Casos Los Parques Tecnológicos Se Enfocan Demasiado En Los Proyectos Que Hacen Ganar Al Gobierno Que No Son Necesarios Para La Región O Para Los Empresarios Locales ¿No? Solo Para Tener Las Comisiones Que Se Les Da Ahora En El Curso De Organización En Las Regiones El Personal No Es Realista Sino Se Ha Burocratizado ¿No? Para Ganar Estos Proyectos Grandes Se Tiende A Depender De Los Políticos O De Los Profesores Políticos O De Algunos Empresarios Falsos ¿No? Que No Están Interesados Realmente En El Negocio Sino En Los Negocios De La Investigación Y Desarrollo ¿Cuál Considera Usted Que Son Los Nuevos Retos Para Un Tecnoparque En El Contexto De La Pandemia Del COVID-19 Yo Creo Que Los Mayores Retos De La Pandemia Es Que Ahora Se Tiene Que Trabajar En Una Circunstancia De No Contacto Como Les He Presentado Al Principio El Parque Debe Tener Un Construir Lo Menos Posible Y Dar Un Espacio Un Lugar Físico Y Ahora Es Un Poco Más Difícil Juntarse Para Hacer Un Negocio Cara A Cara Por Eso El Tecnoparque Debe Transformarse De Una Plataforma Hardware A Una Software Es Ser Virtual ¿No? Como Les Digo En La Última Parte De La Presentación Además Tiene que ver Con cómo Manejar Esta Centralización Del Equipo Yo creo Que esta es otra Oportunidad Para la Región De encontrar Una Manera Balanceada Y de Alentar Y de A las Actividades De la Comunidad Ahora Para Tener Mejores Resultados ¿Cuál Debe Ser El Rol De La Empresa Privada Dentro Del Parque Yo Personalmente Pienso Que La Empresa Privada Debe Usarse Más En Esta Plataforma Y debe Nutrirse De Sus Propias Competencias Y Trabajar Conjuntamente O Colaborar Con Otros Empresarios Hacer Conexiones ¿Cómo La Pandemia Del COVID-19 Ha Impactado Los Parques Tecnológicos Y ¿Cuál Es La Innovación En El Futuro? Ha Impactado A Los Parques Grandemente Y Ahora Tenemos Un Papel Mayor De Ayuda A Las Empresas Locales Y A Los Empresarios Porque Las Pymes Tienen Limitaciones Para Acceder Al Mercado Del Mundo Y Tienen Acá Las Redes Del Parque Que Están Enlazados A Mercados Más Allá De Las Regiones Y Mercados Globales También Los Parques Tecnológicos Se han Dado Cuenta De Que Esos Esos Ecosistemas De Innovación No Deben Estar Limitados A Sus Propias Regiones Sino Que A A Telecomunicación En El Perú Una Gran Parte De La Investigación Y Desarrollo Están Concentradas En Lima Junto Con Bajos Niveles De Inversión En Investigación Y Desarrollo Y También Una Falta De Investigadores ¿Por qué Deberíamos De Apostar En Un Instrumento De Ciencia Y Parque Tecnológico Bueno Es Muy Importante Para El Gobierno Central Para Tener Una Visión Y Filosofía Que Conduzca La Fuerza Hacia El Desarrollo En Segundo Lugar La Región Debe Tener El Deseo Y La Sabiduría Para Desarrollarse Dice ¿Cuáles Son los Indicadores Principales Para El Parque? Se Establecen Nuevas Startups Con Diversidad Y Se Ganan Nuevos Proyectos Incluidos Los Investigación Y Desarrollo Que La Región Realmente Necesita Basadas En Las Necesidades Y Las Oportunidades De Acuerdo A Sondeos Hay Que Atraer A Las Empresas A La Región Hay Que También Cultivar Nuevos Talentos Esa es La Última ¿Cuál Considera Usted Que Sean Los Mayores Beneficios De Un Parque Tecnológico En El Desarrollo De Una Región Que Te Ponemos Una Base Un Campo Un Campamento Donde Se Puede Tener Las Nuevas Empresas Y Los Talentos Se Hace Un Centro De Las Redes Sociales En La Región Y Fuera En Otros Lugares Del Mundo Y También Dan Los Equipos Y Las Facilidades Que Son Caras Para Inversión Y Desarrollo Entonces ¿Cómo Los Parques Tecnológicos Definen Sus Sectores Tecnológicos De Especialización Entonces Esto Está Basada En Un Análisis Foda De Las Regiones En La Diez Es ¿Qué Aspectos Debería Considerar Un Parque Tecnológico Cuando Decida O Defina Su Estrategia Para Atraer Nuevas Empresas Lo Más Importante Es La Evaluación Que Se Ajusta A Las Empresas Que Están Basadas En Tecnología Con La Estrategia De Las Competencias Centrales De La Región Que Están Basadas En Una Especialización Inteligente Los Parques Tecnológicos Deben Hacer Un Análisis Realista Para Atraerlas O No Muchísimas Gracias Bueno Me he pasado Más De 70 Minutos En Esta Presentación Ha sido Una Presentación Un Poco Larga Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias A usted El Doctor Rhee Vamos A dar Pase Algunas De Las Preguntas Que Nos Han Hecho Llegar Vamos A leer De Inmediato Para Poderlas Compartir Con El Público La Primera Pregunta Que Queremos Que Quieren Hacerle Al Doctor Rhee Es ¿Cuál O De Cuánto Estamos Hablando Respecto A La Inversión Para Un Parque Tecnológico De Micro O Pequeña Empresa ¿Cuál Sería La Inversión Para Un Parque Tecnológico De Micro O Pequeña Empresa Por Favor Doctor Rhee Era Two You Know One Ok In order To Establecer One Tecnológico Para Establecer Un parque Tecnológico En los Primeros Cinco Años Yo Yo Tendría Dos Respuestas A Esa Pregunta Para Establecer Un Parque En los Primeros Cinco Años El Gobierno Coreano Ha Dado 25 Millones De Dólares Cada Año Desde Cinco Millones Con Fondos Del Gobierno De Corea Ese Es Para El Tamaño Del Parque Ahora Cuánto Hemos Dado De Fondos Para Las Startups Para Las Empresas Startups Usualmente Hace Veinte Años Solamente Le Dábamos Diez Mil Dólares Por Compañía Por Empresa Pero Ese Dinero Debe Estar Limitado Para Su Uso Entonces Los Empresarios De Startups Tienen Que Utilizar El Dinero Solamente Para Comprar Lo Mínimo No Pueden Usar Ese Dinero Para Comercialización O Para Un Modelado De Negocios No Por Eso Es Que Yo Enfatizo El Rol Del Tecnoparques Como El Venture Capital Porque La Ley Coreana No Permite Operar O Tener Esas Funciones De Venture Capital Hasta El 2015 Después Después De 20 Años De Operaciones En Este Parque Tecnológico Empezó Esta Función De Venture Capital Pero Ya Es Demasiado Tarde Han Han Habido Que Que Dieran Esta Función De Capital Venture Y Entonces Ese Capital Puede Mantener A Sus Start Ups Regionales Dentro De Su Región Entonces Con Eso Pueden Tener Esta Gran Contribución Si Ustedes Permiten Estos Jóvenes Empresarios Pueden Salir De De Su Región Entonces No Hay Esperanza Para La Región Pero Si Usted Quiere Desarrollar O Sostener El Desarrollo En Su Región Usted Debe Mantener A Los Jóvenes Empresarios Y Como Yo Creo Dándole Esta Función De Capital Que Es Muy Importante Ok Gracias Doctor Rhee Vamos Con La Segunda Pregunta Por Favor La Segunda Pregunta Dice ¿Qué Tipo De Parque Tecnológico Es Conveniente Para Empezar A Desarrollar I Think First Stage In The First Stage You Do Rather Establecer Y Empieza A Construir Un Espacio Que Pueda Acomodar A Los Empresarios Jóvenes Y También A Las Empresas Pymes Locales Por Eso La Primera Función Sería Dar Un Espacio Un Lugar Y También El Equipo Así Como Dar Fondos A Las Empresas Entonces Dar Un Lugar Y También Dar El Equipo Y También Dar Algunos Fondos Para Que Ellos Puedan Operar De Alguna Manera Para Para Que Los Parques Tecnológicos Se Sostengan A sí Mismos El Gobierno Local O Regional Debe Darles Algunos Fondos Iniciales El Parque Tecnológico En Corea Tuvo Mucha Suerte Nosotros Le dimos Un Fondo Al Principio Por Ley Nacional Una Ley Especial Entonces Para Para Establecer Acá El Parque Tecnológico De Una Manera Efectiva En La Región Nosotros Decimos Fondos Para Estos Tecnoparques Eso Sería Una Manera Conveniente Para Establecer Un Bonito Parque Y También Para Que Sea Sostenible También Usted Tiene Que Atraer Talentos Jóvenes Capaces Los Los Parques Tengo Young Capable Talent To Help Startups If You Don't Have Such Able Capable Talent Talent Step They Cannot Provide Nice Service To Startups They Should Be Professional Sometimes Those Facts Are Ignored Okay Stable Teclobuck Step Is Very Important So Can I Make One Important Mention Now I Think Can Presentation Please Go Ahead If You Have Can I Go Ahead Okay Yes Yes Please You Know Here I Wait Wait A few Second Okay Okay Oh I I Just I I Explain Verbally Okay You Know It Is Very Very Important To Keep Anchor Company In Your Teclobuck Development If You Locate Or Find One Important Anchor Company In Your Teclobuck That Anchor Company Can Attract The The Forward Companies And Also Backward Companies To To That Teclobuck I Mean If You You Know Build Or To Check One Anchor Company O Si Usted Construye O Trae Una Empresa Anchor Va Tener Un Role Muy Importante Para Las Demás Empresas Que Son Proveedoras De Ellas O De Sus Redes Cuando Usted O sea El capital Es muy Importante Pero Debe Usarse Este capital Para Atraer A Una O Más De Una Empresa Ancla Hacia Hacia Este parque Por Supuesto Es Muy Importante Para Ustedes Alentar A Los Empresarios Jóvenes A Establecer Una Startup En Ese Parque Pero Si 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 Usted Atrae O Si Es Que Usted Ayuda A Los Empresarios A Establecer Una Empresa Ancla Entonces Esa Empresa Ancla Va Automáticamente A Traer A Todos Los Demás En La Su Cadena Hacia Adelante Ya Sea Proveedores O A Sus Clientes Y Eso Va A Ayudar Al Ecosistema Y Por Supuesto Usted Puede Establecer Usted Puede Ayudar A Construir O Puede Hablar Con Muchas Empresas Para Desarrollar Dentro Es Muy Difícil No Pero Si Usted Atrae Una O Si Usted Construye O Le Ayuda A Una Empresa Ancla Para Que Se Quede Dentro Del Parque Entonces Esa Empresa Ancla Automáticamente Va A Traer De Ya Sea En La Cadena Hacia Adelante O Hacia Atrás Dentro De La Región Y Eso Le Va A Ayudar Mucho A Su Parque De Una Manera Muy Saludable Y Sostenible Por eso Yo Les Había Mencionado Su Región Es Muy Rica Y Tiene Muchos Minerales Como Cobre Plata Y También Tiene También Una Buena Infraestructura De Medios De Comunicación Entonces ¿Por qué No Ubican Ahí? ¿Por qué No Ponen O ¿Por qué No Les Ayuda A A Una Empresa Bonita Que Sirva De Ancla A Que Se Quede O Que Crezca En Su Región O En Ese Lugar Entonces Los Otros Empresas Que Son Sus Provedores O La Gente Que Demanda Sus Productos Automáticamente Van A Venir Naturalmente A Su Región Hacer Negocios Directamente Con Con Esa Empresa Ancla Entonces Aún Cuando Toma Tiempo Y Se Necesita Mucho Dinero Por Favor Enfóquense En Establecer Esta Empresa Ancla Y Eso Va A Contribuir Muchísimo Acá Tenemos La Provincia De Jumbun Que Tiene También La Empresa Cosco Cosco De Aceros Pero Recientemente La Región El Área De La Ciudad Dijo Que Pósico Iba A Cambiar De Una Empresa De Acero A Una Empresa Secundaria Atrayendo A Una Empresa Ancla E Co Pro E Co Pro E Co Pro Decidió Ubicarse Acá En Boham Y Ahora Entonces Cambió De Empresa De Aceros A Ser Una Empresa Secundaria Entonces Lo Que Se Logró En Cobre Plata Y Puede Ser Níquel También Entonces Ustedes ¿Por qué No Atraen A Esta Empresa Como Una Empresa De Manufactura Que Haga Las Barras De Acero Dentro De Su Región Y Eso Automáticamente Va A Atraer A Otras Empresas O Por Ejemplo Vehículos Del Mercado Eléctrico Unbelievable So I Think You Would Rather Attract Such Anchor Company As Copper Nickel Or Maybe Battery Cell Maker To Your Region That Will Be One Smart Special Strategy Strategy To Develop Your Region Okay Your Region Has Nice You Seaport Airport Which Will Be Very Useful To Export Those Battery Related Material To U.S. Market Or European Market Etc Actually I Got My PhD From Management But In The Last 20 Years More Than 20 Years I Been Watching And Starting Battery Industry A lot That's Why I'm My Advice Come From My Experience Of My 20 Years Experience To You So If I Hope Either Be Useful Or Instrumental To Your Industrial Policy In The Future In The Near Future Well Dr. Lee queremos agradecer su participación en este importante webinar creo que ha sido de interés de mucho interés las propuestas de los Tecnoparques, queremos agradecer y no abusar de la confianza y la estima porque hay 14 horas de diferencia en la ciudad del doctor Ruiz así que queremos agradecerle a la distancia su participación nos quedamos en compañía de los panelistas que van a tomar la palabra rápidamente muchas gracias doctor Ruiz si lo desea acompañarnos un rato o ya desconectarse para que pueda tomar su descanso, muchas gracias ha sido un placer para mí mostrarles mi experiencia yo espero que sea de un poco de utilidad para ustedes en el futuro, muchas gracias muchísimas gracias también al doctor Ruiz gracias muchas gracias señor muchas gracias muchas gracias ok, bueno vamos a dar brevemente paso también en representación del del gobernador regional por favor adelante se ha conectado el señor se ha conectado el señor Víctor Arango gerente general del del gobierno regional de ICA para que nos dirija unas breves palabras en nombre del gobierno regional por favor adelante bueno si todavía no está el señor podemos darle paso al señor Juan Pisconte y es representante del vicerector de la universidad san luis gonzaga de ICA quien nos está acompañando en representación del doctor martín alarcón bienvenido señor pisconte adelante por favor gracias por la invitación un saludo de la alta dirección del vicerectorado de investigación de la universidad nacional san luis gonzaga muy interesante la propuesta sobre todo lo que nos ha manifestado el doctor que me parece es una buena oportunidad para poder conversar y sobre todo para poder buscar algunos enlaces que deberíamos tener desde la academia y también desde quienes tienen que tomar decisiones no respecto a inversiones en la región así que quedamos quedo atento para las siguientes ponencias y conversar luego sobre los temas regionales que son de mucho interés muy agradecido bueno muchas gracias y vamos a continuar con nuestro primer panelista que es el ingeniero David Román González el es máster en automatización industrial y humana por la universidad Paul Verlaine de Metz Francia y también es investigador de la agencia espacial francesa y el centro aeroespacial alemán bienvenido doctor David Román tiene el uso de la palabra adelante por favor muchísimas gracias a todos muy buenos días muchas gracias por la invitación a participar pues de este importante evento relacionado a a la tecnología correcto efectivamente pues algunas palabras de reflexiones sobre lo que acabamos de escuchar que es importante no la la inversión en lo que es tecnología los partes que es tecnológicos en general creo que es importante que nosotros podamos pensar en estos cuatro actores no en la universidad que no sólo está llamada a formar nuevos profesionales sino también a contribuir con el conocimiento humano a través de la investigación el gobierno que puede ser gobierno local gobierno regional gobierno nacional que son los que están encargados pues de dar las normativas leyes directivas promocionar el desarrollo científico tecnológico de un país la empresa privada que son normalmente aquellos que tienen pues los recursos económicos necesarios para poder financiar diferentes proyectos científicos tecnológicos y algo muy importante la sociedad la población en general hoy hablamos de ciencia ciudadana y es que la población en general tiene que estar convencida tiene que estar de acuerdo en que esta inversión en ciencia tecnología parques tecnológicos va a resolver problemas y va a generar desarrollo para una localidad si la población no está de acuerdo entonces vamos a tener conflictos como ya los vivimos a lo largo de nuestro país y muchos otros países en ese sentido es importante que la sociedad la población en general entienda de los beneficios y es por eso importante la difusión y divulgación de todos los beneficios que nos pueda traer ya lo decía el el expositor es importante una alianza público-privada en vez de que el público con el privado estén peleándose importante poder unirse para el desarrollo científico tecnológico de un país esto que nos ha mencionado el expositor no sólo funciona en corea sino en muchos otros países seguramente el doctor modesto montoya también lo ha podido vivir en en francia pues donde hay una colaboración grande entre el digamos ente público y la empresa privada para financiar desarrollos de investigación ciencia y tecnología esa sería mi participación gracias bien muchísimas gracias al señor habit y que y queremos continuar y pasamos a la palabra al doctor modesto montoya director académico del centro de preparación para la ciencia y la tecnología y también director del instituto peruano de energía nuclear y pen y organizador del encuentro científico internacional es y bienvenido doctor modesto montoya adelante por favor el micrófono del doctor montoya está muteado por favor si todavía no está disponible el doctor montoya podemos pasar con el con el señor david díaz lazo por favor que es coordinador de promoción de inversiones en perú de la oficina de promoción de inversiones y tecnología de corea y de la organización de las naciones unidas para el desarrollo industrial o nubi buenos días señor david díaz lazo tiene el uso de la palabra adelante por favor y este muchísimas gracias esto fue un fue un placer estar apoyando a la gobierno regional de ica en este evento con el experto jefe honri espero que haya sido el agrado a todos ustedes en la onu y nosotros siempre comprometidos en el en el programa de la best free program en apoyar y cooperar en la medida posible para poder este transferir no las mejores experiencias de corea hacia el perú para el desarrollo de en este caso de la región de ica este y bueno y esperamos que este que puedan haber en los años en el próximo año que venga alguna otra actividad o algún enlace no y bueno ya con con ese contacto del doctor jefe honri espero que sea pues como el primer paso para para futuras este relaciones tanto con el mismo doctor ri como en comencé con con este cooperar no de la región de guion buque que que así mismo como como ica a ambas ambos no pertenecen a la capital del país no entonces es una buena oportunidad para poder este ver los mejores ejemplos en este caso de corea muchísimas gracias bueno muchas gracias y ya que creo que está habilitado el micrófono del doctor modesto montoya le damos paso bien bienvenido doctor modesto montoya buenos días adelante no parece que todavía no está disponible le damos paso al señor edgardo caldas miembro de la directiva de la red peruana de divulgadores científicos de la filial ica y organizador del primer congreso aeroespacial peruano autor de la propuesta de creación de la oficina de innovación tecnológica regional también es creador de la feria de innovación y competitividad empresarial inocom ica adelante edgardo muy buenos días tienes la palabra buenos días muchísimas gracias un agradecimiento especial al doctor rin que nos ha acompañado esta mañana y nos ha compartido todas las experiencias del gobierno coreano en el desarrollo de los parques tecnológicos que han convertido al país coreano pues en una potencia industrial tecnológica a nivel mundial creo que ha sido importante poder escucharlo tener un mejor panorama sobre qué camino es el que debemos de tomar para no cometer los mismos errores como sustentó el señor rin y de esa manera podrá poder alcanzar un desarrollo más rápido y eficiente de la región ica que es lo que particularmente me interesa y yo creo que también es el interés de todos no sólo por porque sea de la región lo que yo vive en esta región sino porque puede puede servir como un ejemplo para poder desarrollar la macro región sur al ser ica parte de una mancomunidad que integra cinco regiones sino que también puede ayudar a desarrollar todo el país ica como lo expliqué que brevemente al doctor rin tiene un potencial enorme por su estratégica ubicación en el pacífico sur donde se va a dar el comercio mundial del futuro ni siquiera del futuro sino del futuro cercano entonces simplemente espero que todos los presentes hayan podido absorber todo este conocimiento todas estas experiencias del gobierno coreano de coreano en el desarrollo industrial tecnológico y de esa manera ver cómo nos integramos este gobierno regional universidad y empresariado y este ciudadanía para poder en conjunto sacar adelante a nuestra región y a nuestro país muchísimas gracias hola hola me escuchan hola qué tal el doctor montoya por favor este bienvenido buenos días adelante por favor si se escucha doctor montoya un poquito más fuerte si es posible y ya está ya se le escucha mejor ok muchas gracias bueno ha habido algún problema técnico pero bueno la experiencia de coreano muestra claramente la importancia que tiene los aspectos que están a cargo del estado la primera es la educación como ustedes saben muy bien en corea del sur los maestros son considerados personajes muy importantes no no de palabra solamente de boca para afuera sino en la realidad los maestros tienen salarios remuneraciones que más o menos igual al promedio de los empresarios medianos son altamente considerados en la sociedad no son maltratados como en el perú de porque si no tenemos ese ese componente no hay experiencia de tecnoparco lo que fuera que funcione por otro lado también la universidad en la universidad que también forma parte de la educación pues hay universidades altamente competitivas los muchachos ingresan allá con concursos muy 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 difíciles no se habla incluso que hay gente que se suicida cuando no ingresa porque es muy importante la educación superior la investigación y obviamente si en ese aspecto tampoco va a funcionar además tenemos nosotros en el perú varias además el corea del sur en 1967 también como se sabe se creó el ministerio de ciencia y tecnología 67 o sea hace ya imagínense ustedes más de 50 años los efectos de este ministerio se dieron más o menos a 20 o 30 años más tarde o sea que es una cosa de largo plazo en nuestro país estamos francamente en cero no tenemos la décima parte de investigadores de chile es como si estuviésemos jugando un partido de fútbol nosotros con un jugador y chile con 10 es obviamente el resultado es y aún no puede imaginarlo ahora bien esto otra experiencia que también tenemos acá en el perú es nuestra relación con la empresa privada que no ha sido muy no necesariamente ha sido muy positiva no nosotros en el instituto peruano de energía nuclear nos pusimos en llevamos en una empresa de arriesgo compartido con una empresa privada para hacer un irradiador de alimentos y al final ellos llevaban prácticamente se llevaban todo el dinero no dejaban nada para el estado para retribuir y a impulsar experiencias simulares y en este momento incluso no quieren salir de local en el que nosotros le otorgamos ni la facilidad tampoco la han ocupado la instalación nuclear que le dimos o sea que para que esto funcione se necesita empresas que realmente crean en la competitividad en la innovación el poder de conocimiento y obviamente esto significa que nuestro país necesita una revolución intelectual que genere primero un ministerio de ciencia y tecnología cosa que algunos dudan no creen en el propio perú cuando chile y colombia ya lo hizo nosotros seguimos dudando vacilando y nuestros empresarios siguen como ustedes han notado mostrando el deseo de hacer industrias primarias exportadoras a contra la voluntad de las personas que eventualmente pueden verse afectadas en su entorno ambiental en fin necesitamos por eso una relación diferente una revolución intelectual en que los peruanos nos tengamos un solo objetivo el de sobrevivir como como Corea del Sur la gran diferencia que no nos permite tomar esta decisión me parece a mí es que por la naturaleza tenemos recursos mineros que permiten sobrevivir a los intermediarios vendiendo recursos mineros materias primas aunque la gran cantidad de personas que no tienen el poder están digamos en el límite de la sobrevivir pero los que manejan y han manejado el estado por muchos años 200 años sigan apostando en la exportación de materias primas estos son impedimentos que nuestro país tome ejemplo como Corea del Sur no por eso digo se necesita una gran revolución intelectual y para ello los que los llamados a hacerlo son los jóvenes universitarios los jóvenes que no tienen intereses otro que no sea el Perú para que nosotros tengamos un Perú todos tenemos que trabajar por el país y eso no es lo que observamos en este momento hay peleas por el poder denuncia de todo tipo es decir vuelvo a decirlo no necesitamos una revolución intelectual que todos nos pongamos como dijo en alguna diapositiva el profesor no todos a uno todos a uno y ese uno es el Perú de lo contrario estaríamos nosotros un poco simplemente hablando de teorías filosóficas nosotros en el instituto peruano de energía nuclear tenemos un enorme local un enorme ambiente un terreno al borde del río chillón donde podríamos hacer un tecno park con las universidades del norte con las universidades que están cerca a puente piedra dado la lejanía solamente serían con las universidades del norte pero las universidades del norte de lima no parecen estar interesadas mucho en investigación están haciendo simplemente digamos carreras de manera como digamos rentables sin necesidad de laboratorios así no vamos a cambiar tenemos que realmente dar uno una nueva visión al Perú eso es lo que quería señalar felicitando por la organización de este evento los invito también a ustedes a que ya aprovecha la oportunidad que mañana a las cinco de la tarde estoy entrevistando al director de ciencias del centro nacional de investigación científica de francia para preguntarle cómo se incentiva la investigación creativa la la creatividad científica a todos ustedes los invito esto es a través de ciencia perú punto tv gracias amigos las gracias al doctor montoya gracias por su participación y vamos a ya estamos en la parte final vamos a darle pase al señor víctor arango que nos dará unas palabras en representación del gobierno regional de ica como gerente general del gore ica adelante señor arango por favor buenos días señor arango su micrófono se encuentra monteado y tampoco lo podemos ver así que esperemos que esté frente a la pantalla o a su dispositivo para que nos pueda dirigir las palabras finales en representación del gobierno regional de ica adelante por favor señor víctor arango muy buenos días muy buenos días muy buenos días de verdad bastante contento y bastante satisfecho con esta conferencia que le abre nuevos horizontes que le abre nuevos caminos a la región única y al perú entero en busca del desarrollo nosotros como región única ya ustedes lo han expuesto bastante bien los que han participado como región única nosotros nos consideramos un potencial en muchos sectores en minero agrícola turístico pesquero son recursos que la región única tiene y que nosotros con la innovación tecnológica vamos a tener que con esa herramienta nosotros vamos a salir a adelante y de adelante y de verdad muchísimas gracias a todos ustedes por este tiempo que nos han dedicado a la región única y este de verdad este palabras para agradecerles me falta lo que lo único que quiero decir es que ustedes sigan acompañándonos sigan orientándonos en esta en esta meta que nos hemos trazado y estoy seguro totalmente seguro que al final vamos a tener este el desarrollo de la región única con con innovación tecnológica de la mano les agradezco muchísimas gracias a todos y los esperamos para una próxima reunión muchísimas gracias a todos y los esperamos muchísimas gracias a todos los participantes ha sido muy interesante escuchar al doctor ri desde corea y ojalá al menos la mitad de las cosas que se proponen y ya están los contactos hechos hay contactos para establecer todavía y hay muchas cosas que se pueden hacer en la región única 30 tiene tremendo potencial sólo falta el interés decidido de las autoridades de las personas que tienen un tienen poder de decisión para que al menos la mitad de lo que se plantea se pueda lograr y ya será un gran paso para la región Ica que tanto lo necesita y el resto del país también se beneficiarán con esto. Gracias por su participación a este interesante webinar. Será hasta la próxima. Yo me despido también. Mi nombre es Joyce Mantilla. Hasta la próxima. Gracias a todos. Chau, chau.